Mi nombre es Crucito Martínez, conocido como Balaguer, soy maestro de tapicería y colchonería y además soy fabricante. Le damos la gracia a la Unión Europea y al Ministerio de Industria y Comercio que aquí en este distrito hemos iniciado lo que es el plan de economía circular y producción más limpia. Después de una charla que hemos recibido con el acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio, nosotros antes los desperdicios, nosotros los votábamos. Nosotros teníamos alrededor de un 20 a un 25% de desperdicios, pero ya esos desperdicios nosotros en la gran mayoría los estamos reutilizando. En mi área como colchonero, diría que todo lo que es cartones tenemos una área para ya empacarlo y venderlo. Yo ese pedacito de tela lo botaba, como siempre te dije. ¿Y ya qué estoy haciendo ahora? Ahora lo que hago es juego de baño. Hago juego de baño, hago agarrapaila. Eso me está sirviendo para aumentar la ganancia en el negocio. Esa ganancia yo lo que hago es que lo invierto en más telas o más plástico o más colcha. Yo voy a ganar dos veces. Me voy a ganar en la que estoy comprando el recintaje de desperdicios que yo lo estoy usando. Ya yo estoy ganando ahí también. Los espejos que nos quedan de los usos de los gaveteros, los utilizamos para hacer relojes, pequeñas repisas. Lo que yo llamaba desperdicios, ahora es un producto. ¿Por qué? Porque yo lo botaba simplemente. Después de los talleres ya yo no lo boto, lo utilizo. Aparte tengo otro empleado que no tenía. Quiere decir que mi negocio creció un poquito. Quiere decir que mi negocio creció un poquito.